Soy la calma más nerviosa, un violeta casi rosa Soy la espuma que se escapa del champán No te escondas de la suerte, no te olvides de los lentes No le exijas a tu madre la verdad Soy la sed por la mañana, agua dulce y correntada La ceniza que fue brasa alguna vez Te repito sin consuelo, sos la culpa en mi desvelo Te aseguro que no pienso ni dormir Enredadera Que me abrían Enredadera Que me abrían Soy la luz en la aguantela de una bici sin cadena El retrato de las sierras de San Luis Un residuo hecho paisaje en la cascada Tu equipaje en tus cabezas, enredaderas de acordeón Bar viejo en una esquina, sin menú fijo del día Que se cierra cuando empieza la función Una fruta quemadura más sabrosa que ninguna Sos la dueña de mi estado matinal Enredaderas de acordeón, sin menú fijo del día Que me abrían Enredaderas Que me abrían Son las manos de una madre, la sonrisa que hace alarde la remera que me dé para dormir Sos un barco en la marea, un turista que pasea Sos la especie que se está por extinguir Cardenal en pleno vuelo, la semilla ya en el suelo Esa lluvia que alimenta mi jardín Sos pasado hecho pedazos, un presente moderado que desnuda gajo a gajo al porvenir Enredaderas Enredaderas Que me abrían Enredaderas Que me abrían Enredaderas Que me abrían Confiesc Y Un Un Gracias por ver el video.